Cortinas de Acero Álvarez se queda con los tres puntos en disputa como locales en el campo deportivo El Chote, donde jugarían su último encuentro de la fase regular de la Liga de Fútbol Feminino Superación de Poza Rica y derrotarían al plantel del competidor con marcador final de dos goles por cero. Griselda Riega será la jugadora que abrirá el marcador en la primera parte para Cortinas mientras que en el segundo tiempo Tania Díaz lograría vencer a la portera del competidor para dejar los números a favor de las patrocinadas por tomar la Mires Álvarez. Y pues a darle, eso es lo mejor del fútbol, liguilla. Y sí, gracias a Tomás Álvarez siempre nos apoya, siempre está con nosotros y aquí lo verán en la liguilla, es cuando le gusta a él. Jugadoras y cuerpo técnico del equipo del competidor pudieron observar un marcado favoritismo por parte del árbitro central para locales en este encuentro donde la goleadora Yadira Hernández extrañaría su sentir de este compromiso. La verdad que el árbitro no favoreció nada, ahora sí que de plano un arbitraje mal y pues ahora sí no le deseo nada malo a ese árbitro, pero ya que cambie tantito porque es una basura completa, de vera. ¿Puede llegar a lastimar a una jugadora? ¿Qué nos marca? Nada. A mí estuve de un punto quebrarme la rodilla y no marcó nada, eso no es favorable para las jugadoras. Ahora sí que pedir más que nada al presidente de los árbitros que ahora sí haga un cambio porque esto es drástico para la jugadora. Pues sí, de verdad que teníamos todo para ganar, pero ahora sí que el árbitro no favorece nada y pues, ¿qué podemos decir? Una derrota muy mal y pues más que nada echarle ganas ahorita y el próximo partido ganarlo y pues sacar adelante todo. El competidor no pudo sumar en este partido, pero aún cuenta con un encuentro pendiente, el cual jugarán el próximo fin de semana, donde esperan poder sumar y calificar a la fiesta grande. Por otra parte, Cortinas de Cero Álvarez llegan a la liguilla por el título como las amplias favoritas, al terminar como las líderes generales del torneo y solo esperan al rival para las fases finales. Edwin González, Pasión Deportiva.